Música Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua, nuestra, soberana, digna, siempre brillante, siempre libre, siempre llena de amor, siempre llena de fe, siempre llena de esperanza y siempre, siempre alcanzando victoria. Mañana martes 13 vamos a rendir homenaje a los comandantes Fidel, llama sagrada de los pueblos revolucionarios del mundo, y Tomás, nuestro orgullo, celebrando sus vidas portentosas en todo nuestro bendecido territorio. Por la mañana, realizaremos actos en todas las unidades del Ministerio del Interior, recordemos que él fue su fundador, de la Policía Nacional, de las Unidades de Victorias y de la Juventud Sandinista, 19 de julio, en los monumentos que les honran, saludándolos en merecidos honores para gloria de nuestro pueblo. En la Universidad Agraria, el Consejo Nacional de Universidades, a través de la doctora Ramona Rodríguez, del rector compañero Bosco Castillo, la vicerectora compañera Luz Adilia Luna, docentes y estudiantes, conversaremos sobre el pensamiento visionario de Fidel en relación a la soberanía alimentaria, derecho de la humanidad. En Mura de la Tarde, en el Departamento de León, estaremos relanzando el programa Desarrollo Moringa. Es una finca donde se cubrirán los procesos de siembra, cultivo, extracción de aceite y todo lo relacionado con el uso nutricional y medicinal del marango que estudió profunda y profusamente el comandante Fidel. Este desarrollo estará dirigido, promovido y atendido por la Universidad Agraria. Siempre, siempre, más allá, honrando a nuestros héroes y sus, nuestros legados victoriosos. Compañeros, compañeras, también iniciamos semana dando continuidad a nuestra necesaria, indispensable labor de reorganización y promoción de eficiencia, más eficiencia, calidad, más calidad, profesionalismo y cumplimiento a las familias nicaragüenses desde todas las instituciones de nuestro Estado, gobierno, alcaldías y las fructíferas labores de hermandad y bien común en las unidades de victoria en todo el país. Esta semana estamos procediendo a evaluar más programas, contenidos, objetivos, metas en distintos ámbitos, priorizando la instrucción presidencial de custodiar la paz y asegurar pleno cumplimiento de nuestro plan de lucha contra la pobreza, en seguridad, estabilidad, trabajo, alegría, concordia. El día viernes, próximo viernes, que si no recuerdo mal, es 16, estaremos informando sobre las decisiones que se tomen esta semana, con la idea esencial y básica de continuar cumpliendo a nuestro pueblo. Esa es la idea, el centro de nuestro pensamiento y de nuestra acción. Cumplirá nuestro pueblo como esperamos cumplir a Dios, en el desarrollo de nuestros planes de justicia, verdades verdaderas y reconocimiento de derechos de todas las familias nicaragüenses. Así es como vamos adelante, revisando, así es como vamos adelante, promoviendo más eficiencia, calidad, profesionalismo, cumplimiento a todas las familias nicaragüenses desde todo lo que es la institucionalidad del Estado, el gobierno, las alcaldías y las labores fructíferas de hermandad y bien común en las unidades de victoria en todo el país. Vamos adelante con esa decisión irrevocable de cumplirle a nuestro pueblo, de servirle a nuestro pueblo, de reconocer el derecho y los derechos plenos de las familias nicaragüenses a tener en su gobierno el mejor servicio posible. Luego, compañeros, compañeras, esta mañana hemos publicado una nota exigiendo el cese al fuego inmediato en Gaza, nuestra amada Palestina. Nuestro gobierno exige y demanda una vez más el cese al fuego de manera inmediata en Gaza y damos la bienvenida a las gestiones y esfuerzos realizados por los países del mundo para lograr una solución pacífica y duradera en Gaza. Instamos a que se logre un acuerdo de paz, reiterando nuestra posición para que cualquier acción promovida implique el alivio de la población del Estado de Palestina y la franja de Gaza y que finalice por completo la ocupación israelí. Estamos en permanente solidaridad con las familias y el pueblo heroico de Palestina y repudiamos los actos de odio, barbarie, brutalidad, genocidio y exterminio que ha sufrido y continúa sufriendo la población, ese heroico pueblo en Gaza. Y compañeros, compañeras, hoy se cumplen 155 años del tránsito a otro plano de vida, la vida inmortal del héroe nacional general de división José Dolores Estrada Abado y en Nandaime, su ciudad cuna donde nació, se desarrolla un plan especial con homenajes a ese nuestro héroe de la batalla heroica de San Jacinto donde el filibustero yanque fue derrotado y donde se lanzó la piedra, esa piedra de Andrés que todos los días tenemos en mente porque mientras haya una agresión contra Nicaragua la piedra de Andrés está vigente. Y compañeros, compañeras, también estamos celebrando la clausura con más de 40.000 visitantes de la Feria Ganadera Managua 2024. Todos los eventos de presentación, juramentación de la juramentación, juzgamiento, disculpen, del ganado sir, braman, gris, braman rojo, de caballos iberoamericanos, perros de raza, por jueces internacionales de alto reconocimiento se realizaron con éxito, además de foros ganaderos con expositores internacionales. También vinieron y presentaron sus propuestas gratuitamente al sector ganadero. 90% del ganado inscrito a venta en bovinos, paprino y bovinos se vendió. 90% Feria de comercialización. Mucho interés del sector ganadero de todo el país y nos sentimos complacidos de todo lo que se logró, mesas de negocio, sector ganadero impulsando más negocios para mejorar la genética y productividad también. Todas las actividades también de entretenimiento fueron disfrutadas por las familias visitantes. Más éxitos en las nuevas ferias para este año 2024. Luego, compañeros, compañeras, queremos también informar que ha llegado a Luanda, República de Angola, hermana Angola, el compañero Carlos Suárez Aguilar, quien está designado como encargado de negocios de nuestro pueblo y gobierno, ante ese hermano pueblo y gobierno, esperando poder acreditarse como embajador y nuestro representante con plenipotenciarios relaciones en todo el país. Luego tenemos también, compañeros, la visita que nos honra de los hermanos médicos, especialistas, expertos palestinos del Hospital Universitario Nacional An-Najá. Son los doctores Iyad Makbul, Samer Taher Raji Bustami, Mohamed Massouz Mamot Yaber y Muad Mostafa Suleiman Nairat, quienes nos visitan y están recorriendo los hospitales para desarrollar programas de formación académica de especialistas, nuestros allá, nuestros aquí, y también recibir a especialistas palestinos y a estudiantes para la formación en intercambios permanentes de expertos en nuestra Nicaragua. Les dimos la bienvenida ayer a través de las autoridades del Ministerio de Salud. Bienvenidos otra vez, hermanos palestinos. Para nosotros es un honor, un honor de verdad recibirles y trabajar juntos por el bien común en medio de todo ese genocidio que el mundo repudia, rechaza y condena que se desata contra ese pueblo hermano. Qué honor tenerles aquí. Luego, compañeros, compañeras, vamos a estar inaugurando la segunda Comisaría de la Mujer en Niquinom esta semana y también la segunda en Pozo Eltega, Unidad de Seguridad Ciudadana en Cárdenas. Tenemos también desde las alcaldías viviendas en Cinco Pinos, San Lucas, El Cuá, Tipitapa, Matagalpa, Boca y Villanueva con calles, 45 calles de Macadam en Tipitapa, en todas sus comarcas y comunidades. Y luego también en concreto hidráulico en Matagalpa, en otras comunidades. Parques, campos deportivos en Jalapa, Somotillo, El Viejo, El Rosario y Chinandega, Escuela, CDI, Museos, Cementerios, Camposantos, Mercados en Desembocadura y Ciuna. Y hoy damos inicio a más calles en Juigalpa, Rancho Grande también en el Rama, en el Rama en Masaya, Mejora del Parque Tras Atlántico. Y a propósito, en Masaya vamos a estar también, antes de la conmemoración heroica de octubre, 17 de octubre, vamos a estar abriendo, inaugurando el Museo Arqueológico Histórico Dávila Bolaños, una colección recogida por nuestro héroe, el doctor Alejandro Dávila Bolaños, quien dejó este legado de nuestra cultura ancestral, patrimonial, para las familias y la juventud y la niñez de Masaya. Vamos a estar abriéndolo en octubre próximo, Dios Mediante. También tenemos San Carlos, El Crucero, Masaya, inaugurando parques o mejoramientos de parques, y casas de cultura, Chichigalpa, Ginotepe, Nandaime, Corinto, viveros, vertederos, en el Ixicaral, San Juan del Sur, Ciudad Sandino, Bocana de Paigua, Ticuantepe, y tantas obras de progreso. Nuevo pozo en las enramadas, Managua, 80% de avance llevamos, dice el compañero Orbi Merreda de Nacal, y estará incorporado a las redes de distribución de agua potable a finales de este año 2024. Inatec, 800 compañeros policías, desde el programa Angelita Morales Avilés, se capacitan en redacción, programas informáticos, gestión administrativa, idioma inglés, gestión de recursos humanos, también ciberseguridad, entre otros. Ya llevamos en ese programa 3.400 hermanos policías que han recibido capacitaciones y certificados. En Condega, en Managua, El Cuá, Matagalpa, Río Blanco, La Sabana, Totogalpa, Itelpaneca y Palacahuina en Madrid, Pozoltega, Chichigalpa, Chinandega, El Viejo y Puerto Morazán, también El Realejo, familias, estamos hablando de 500 familias que reciben títulos de propiedad en todos esos municipios. En Estelí, Escondega y San Juan de Limay. Y vamos adelante, siempre reflejando la eficiencia de la Procuraduría General de la República que sirve a nuestro pueblo en esa lógica de nuestro gobierno. Servir a las familias como esperamos, servir y cumplir a Dios nuestro Señor. Usur Acero entrega 1.000 créditos el día de hoy a 1.000 familias protagonistas, 290 grupos solidarios, 42 municipios. Y en la comunidad Germán Pomares de Matagalpa entrenamos energía eléctrica para 500 hermanos de 90 hogares. Una inversión de más de 1.000.000. También entregamos sistema de iluminación pública en Jalapa, casco urbano para 22.000 protagonistas y en Las Brisas, aquí en Managua, para 3.800. El Hospital San Juan de Dios de Estelí avance en la rehabilitación. Yo, mediante, estaremos entregando todas estas obras concluidas en las próximas semanas. La inversión es del 95%, perdón, el avance del 95%. Y luego, en cuanto a los datos de epidemiología, tenemos que en la influenza hay una disminución del 16%. Luego, en malaria, disminuye el 14%. Neumonía, 19%. Todo esto son números hacia abajo, gracias a Dios. Y leptospirosis sin fallecidos con, a ver, 5 casos. También dengue, aumento del 21% y atendiéndose como se debe. Así estamos, compañeros, compañeras, damos gracias a Dios por cada día, cada día, que nos permite contar con la salud, la energía, para avanzar en el cumplimiento de planes que son planes cristianos, socialistas y solidarios. Cumplimiento de derechos para todas las familias nicaragüenses. Entonces, vamos avanzando, vamos avanzando en mejor organización, más eficiencia, más profesionalismo, más capacidad de entrega, reorganización, que quiere decir reubicación, en el sentido de disponer a especialistas donde mejor puedan servir a la familia, como se ha hecho en el caso de compañeros que han pasado a ocupar otras responsabilidades, siempre en la lógica de servir a nuestro pueblo. Reorganización para optimizar los recursos humanos, las capacidades de los expertos, los especialistas, los servidores públicos, y eficiencias para atender lo que nuestro pueblo demanda, soluciones a los problemas históricos alrededor de los cuales hemos venido avanzando, pero hace falta avanzar más. Así estamos, compañeros, compañeras, vamos adelante, siempre más allá. El abrazo a nuestro comandante Daniel para toda la familia. Vamos adelante, siempre más allá y es nuestro el porvenir. Abrazo. Abrazo. Abrazo.